Seguro que hay sol, mañana, dime cuánto apuestas que mañana sale el sol. Pensando en el sol, mañana, pasan las tristezas y no tienes mal humor. Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así, sí. Seguro que hay sol, mañana, vas a ver que pase lo que pase, sale el sol. Mañana te espero, mañana se falta, un día para llegar. Seguro que hay sol, mañana, vas a ver que pase lo que pase, sale el sol. Mañana te espero, mañana se falta, un día para llegar. Mañana te espero, mañana se falta, un día para llegar. Si tu no sabes, tomaría bien?, vas a ver que pase lo que pase. Gracias.